Buenas tardes, damas y caballeros, ¿cómo andan? Acá de este lado, Gabriel Velasco, de Teppelink, trabajando hace casi tres años en la parte de ingeniería y preventa de todo lo que son soluciones de Teppelink. Espero que se esté escuchando bien. Así que vamos a ir hoy a dar inicio a este entrenamiento que es una continuación en realidad de lo que venimos trabajando ya todos los martes, ¿no? Esto es como una pequeña telenovela todos los martes a la misma hora en el mismo Vaticanal. Así que hoy vamos a trabajar sobre la parte de algunas configuraciones avanzadas de la línea de OMADA. Así que bueno, adelante muchachos. Bueno, claramente para los que ya estuvieron en estos seminarios, esta es parte aburrida, imagínense para mí que lo digo cada vez. Pero bueno, quería contarles que Teppelink es una gran empresa a nivel internacional y existe desde el año 1996, a pesar de que en el mercado internacional tiene mucho menos tiempo, ya que Teppelink salió en el mercado internacional alrededor del año 2009. Recién a partir de ahí es donde empiezo a tener énfasis en todo el mundo. Antes solamente abastecía el mercado asiático, ¿no? Así que bueno. Desde entonces, desde el 2010 y demás, empezó a crecer fuertemente la marca, empezando a tener mejor posicionamiento, y en día está cubriendo básicamente todo el globo, ¿no? Tenemos presencia en 120 países, con más de 20 años de experiencia, y gracias a Dios, IDC nos ha posicionado como número uno en lo que es la parte de distribución wireless LAN a nivel mundial. Esto es durante los últimos, ya actualmente, nueve años ininterrumpidos, ¿no? Con más del 30% del market share. Así que realmente estamos muy orgullosos de eso. Esto es lo que nos permite seguir manteniendo el esquema productivo que estamos utilizando. Contamos con fábricas propias. El 100% de los productos se hace en fábricas propias. Tenemos más de 500.000 metros cuadrados de construcción, 180 líneas de construcción automática, ¿no? Esto nos permite tener, el día de hoy, con pandemia y todo, trabajando casi en capacidad completa la fábrica, para abastecer los 180 millones de unidades que se venden al año a todo el resto del mundo. Así que realmente estamos trabajando bastante fuerte, ¿no? Y otra de las cosas para destacar es que Tetelín cuenta con cuatro laboratorios de investigación y desarrollo que son subvencionados gracias a todos los productos que cada uno de ustedes compran, ¿no? O sea que el 8% de ese producto va a parar a nuestros ingenieros para que hagan desarrollos, innovaciones, día a día. ¿No? Esto es lo que nos permite muchas veces tener innovaciones o soluciones de gran porte o de esquemas empresariales en equipos hogareños. Así que bueno, así es como vamos a seguir trabajando para ustedes. Realmente nos sentimos apoyados por todo ese acompañamiento que tenemos año tras año. Así que bueno, vamos a seguir trabajando para dar nuevas prestaciones. Hoy en día de los cinco pilares que tiene Tetelín en la parte empresarial, vamos a hablar del primero, de lo que es la parte de OMADA o Wi-Fi empresarial, ¿no? Así que recuerden, los jueves tenemos el seminario de switches, y les voy adelantando así como pequeña novedad, en el mes de junio vamos a seguir con este tipo de entrenamientos, pero vamos a tocar justamente los otros tres pilares que ven en este slide. Vamos a tener todos los martes, tenemos cinco martes que nos vamos a encontrar en el mes de junio, con todo lo que son soluciones para Service Provider, sobre la línea de Agile Solution. Los días jueves vamos a estar trabajando también con todo lo que son soluciones para SafeNet Stream, o sea, todo lo que es la parte de balanceadores de carga y concentradores VPN. Y los días miércoles vamos a tener todo un desarrollo sobre lo que es la parte de faros, así que van a ver un poquito de la línea completa de soluciones para negocios. Así que bueno, eso es solamente como un comentario adicional, que ya lo van a ver prontamente en nuestra página web. Bueno, vamos de nuevo de lleno a lo que nos complete el día de hoy, hablemos de la línea domada, domada para todos aquellos que todavía no lo conocen, es la línea de solución empresarial o Wi-Fi unificado que posee TP-Link. Realmente el Wi-Fi unificado hoy en día es una necesidad ya hace mucho tiempo, prácticamente, de hecho fíjense que si bien este seminario se da para Chile, Bolivia y Uruguay, también, al igual que en la Argentina, Argentina, el rubro, por ejemplo, de lo que son service provider, o sea, lo que son servicios de internet, donde están dando cobertura Wi-Fi y demás, ha sido uno de los rubros totalmente excluidos de lo que es pandemia, o sea que imagínense lo importante que se considera un servicio de cobertura Wi-Fi adecuado. Entonces, bajo ese tipo de requerimientos empezaron a aparecer primero en la línea hotelera, educación, comercio, shopping, oficinas y demás, diferentes tipos de requerimientos continuamente, y eso fue lo que fue impulsando diferentes productos de TP-Link para abastecer cada una de esas soluciones, ¿no? Todos con numerados en una solución unificada, en base a un software controller o un media gateway, ¿no? Pero, partiendo de la base de lo que siempre trata el TP-Link, con los equipamientos que posee, que es la facilidad en su operación. O más, es una de las soluciones empresariales que no requiere conocimiento previo, o una tecnicatura, o tener muchos conocimientos como para poder poner en funcionamiento esta solución. De hecho, siguiendo algunas instrucciones, con algún que otro wizard, o alguna guía de configuración, o algunos tips de estos que estamos enseñándoles nosotros, usted puede tener una estructura, pero altamente confiable. Entonces, esas son las cosas que empieza a trabajar TP-Link, ¿no? Otra de las cosas que entiende TP-Link es que, hoy en día, para destacarnos en cualquiera de las soluciones, no podemos olvidarnos del costo, ¿no? Entonces, una solución que ha sido gratuita, gratuita desde el punto que todo lo que es controlador se instala en una PC, y yo no tengo que pagar licenciamiento en ningún momento, ni desde el momento que lo instalo el producto, ni a futuro, ¿no? Así que, realmente es una gran solución para todo este tipo de momentos donde la crisis económica se incrementa cada vez más, ¿no? Con el tiempo fueron integrando diferentes soluciones, como lo que es la parte de portal cautivo, integraciones mesh, aplicaciones para el celular, empezaron a integrar otros nuevos controladores, y, bueno, hay un sinfín de funcionalidades, y muchas más que están por venir también, que son los que están haciendo que esta solución crezca día a día. Hoy vamos a trabajar un poquito más en todas estas otras funcionalidades. Si ustedes quieren ver en detalle todo lo que es la parte de portal cautivo, y nosotros la vimos anteriormente, bueno, no me recuerdo exactamente qué día, pero uno de estos martes anteriores estuvimos viendo todo lo que es la parte de portal cautivo, el martes pasado vimos lo que es la parte de mesh, y hoy vamos a trabajar sobre todo lo que tiene que ver con un poquito de balanceo de cargas, manejo de señales, interferencias, un poquito de todo lo que es la parte de redes avanzadas, que principalmente son necesarias, implementar en los momentos donde tenemos gran cantidad de access point, por eso es que tenemos que tratar de darle mejor optimización a las redes, ¿no? Así que, bueno, dentro del equipamiento que ofrece la solución, como les decía, es una solución gratuita, ¿no? Ofrecemos el software en modo gratuito, ya sea para Windows o para Linux, pero también existe una opción de una mini PC, ¿no? O sea, se llama controlador core hardware, pero realmente no es un appliance, no es un equipo dedicado, entonces es una PC Linux, siempre les digo, no tiene ningún tipo de diferenciante a la solución que instalamos a nivel PC, pero es una gran solución porque me permite tenerlo todo el tiempo en funcionamiento, sin estar dependiendo de las actualizaciones, del uso que pueda llegar a tener una PC de escritorio. Por otro lado, lo que nosotros tenemos fuertemente, TP-Link se está dedicando eso al concepto de conectividad en este tipo de soluciones, tenemos access point para cubrir las necesidades que puedan llegar a tener en todos estos segmentos que habíamos hablado, hoteles, comedores, shopping, colegios, empresas, implementaciones en el aire libre, aeropuertos, campos de golf, piletas, y un montón de soluciones para cada una de las necesidades. Así que más o menos así es como se hace parando. Independientemente de eso, ya se incorporaron ya hace bastante tiempo atrás todo lo que es un acceso cloud, es independiente de estar trabajando con el controlador OC200 o con la aplicación web, entonces podemos gestionar todos los productos sin tener que tener una VPN directamente hacia la aplicación. desde el sitio donde tenemos la aplicación montada podemos trabajar directamente con una gestión web o inclusive con una aplicación celular, tanto sea para iOS como para Android. Bueno, eso es todo lo que más o menos ofrece el porfolio dentro de lo que es equipamiento físicamente lo que más puede destacar desde la solución de TP-Link son los access points. Por eso yo les voy a mostrar, fíjense que igual estas soluciones no estamos haciendo un pushing importante a qué equipo, esto y el otro, estamos hablando más que nada de todo lo que ofrece la solución en sí, después cada uno de los access points irán mucho más orientado al lugar donde se va a instalar y demás, pero sepamos que tenemos hoy en día en el porfolio de productos de TP-Link hay seis access points disponibles, tenemos solamente dos, los dos de la izquierda en lo que es la gama de tecnología 802.11n, N300 son los equipos todos, el EAP 115 y el EAP 110 Audor. Básicamente cubrimos las necesidades en la banda de 2.4, ya sea para interior o para exterior, en doble banda, o en tecnología AC, ya tenemos más dispositivos, seguimos manteniendo, como quien diría los homólogos, el 225 es igual que el 110, que es un equipo de techo, el 225 Audor como el 110 Audor, pero en doble banda, ya incorporando tecnologías MES y demás, después tenemos el EAP 245, que es un equipo que tiene mayor densidad de usuarios para poder trabajar en ambientes con mucho más requerimientos, o el EAP 225 Volt, que es básicamente como unas teclas de luz, pequeño, justamente para trabajar en condiciones habitación por habitación. Bueno, tenemos que hablar, obviamente, de cómo es la gestión centralizada, ya habíamos dicho que era gratuito, ya habíamos dicho que es fácil de usar, que es una plataforma unificada, que me permite, ya sea, manejar un sitio único, como varios sitios remotos, sabemos que el portal cautivo me ofrece, perdón, que el controlador me ofrece las posibilidades de portal cautivo, que el portal cautivo tiene soluciones de voucher, de usuarios internos, de validación por Facebook, de validación por SMS, todo ese tipo de cosas, como ya les había contado, lo vimos en detalle en el seminario de portales cautivos, y tengo la posibilidad de ver en estado, en tiempo real, cómo está manejándose la red, ya sea desde la página web, o desde nuestra aplicación celular. Sabemos que nuestra solución, por ejemplo, la mayoría de las soluciones que requiere Teplink, requiere que el controlador esté activo, entonces por eso también se diseñó una mini PC. Este dibujo, que lo están viendo ahora sin tapa, en realidad, es una cajita cerrada, con un tamaño de 10x10, como para que se den una idea, es un poquito más grande que un atado de cigarrillos, hace que, más o menos como para decir una idea que es fácil de tener montado en cualquier lugar, es un equipo que está pensado para dejarlo totalmente desatendido, solamente tiene que estar prendido, al tener conectividad en la red, nosotros vamos a ingresar a este equipo para gestionar toda la red en forma web, sin ningún inconveniente, lo único que tienen que saber es que el limitante de este controlador o esta mini PC es de 50 access points, no usuarios, 50 access points, si por algún motivo la oficina, la empresa, o el lugar donde vamos a tener que instalar la solución nomada tiene más de 50 access points, es recomendable usar la solución de PC, que inclusive es gratuita, pero es porque este tiene ese limitante de escalación. Bueno, si nosotros vemos una instalación común y sencilla del escenario típico de implementación, vamos a ver que vamos a tener una gestión común y corriente, puede ser del lado web también, por a través de internet llegamos al router, un switch, ahí vamos a tener nuestro controlador, ya sea a nivel de software o a nivel de los C200, y después distribuidos los access points de acuerdo a las necesidades, los diferentes tipos que tenemos. Estos access points, cada uno tiene características diferentes, justamente están pensados en cuál es el requerimiento o dónde se van a terminar utilizando, nosotros los vamos a separar en tres tipos de access points, tenemos los que son contaje en techo, son los que tenemos hacia el cuadro de la izquierda, LAP-225, LAP-245, y también podríamos contar, estos son solamente, estamos viendo solamente los que son doble banda, principalmente porque de todas las características que tenemos abajo, las mayorías aplican a los equipos que trabajan en la banda de 5 GB, todo lo que es multinimo, todo lo que es beamforming, todo lo que es band steering y demás, todo ese tipo de funcionalidades aplican solamente a los equipos que son doble banda, pero también sepan que como montaje en techo tenemos LAP-115, en el caso de lo que es de wall plate o lo que conocemos nosotros como bastidor o como, es un equipito que tiene un tamaño de bastidor de 10x5, como cualquier tecla de luz o enchufe de una casa, esto está pensado como para poder reemplazar un cableado estructurado, el faceplate donde se termina, y reemplazar este equipo, que también nos ofrece salidas y demás, realmente es un equipo muy práctico, o si no, los equipos de outdoor que básicamente lo que nos permiten es cubrir grandes espacios abiertos sin tener ningún tipo de inconveniente o inclusive evitando el cableado, ¿no? Así que, así es como vamos agregándole valor a nuestra solución de wifi unificado, ya no es solamente conectarla a los equipos y que se conecten a nuestras redes, sino vamos a empezar a manejar, como vemos, el portal cautivo y empezar a hacer publicidad de nuestras páginas, nuestra fanpage de Facebook, por ejemplo, o pedir información del usuario, o mostrar promociones exclusivas de nuestro negocio, también empezamos a agregar las soluciones de tecnología Mesh, todo lo que sea, obviamente Mesh funciona sí o sí en doble banda, estamos hablando de los equipos EAP 225 outdoor o EAP 225 indoor a partir de la versión 3 ya incorpora todo lo que es la conectividad de Mesh y un poquito más de lo que nosotros vamos a hablar hoy, lo que tiene que ver con la parte de Fast Roaming, ¿no? Fast Roaming o Seamless Roaming como lo pueden decir, o Roaming Continuo, todos estos nombres que lo van a empezar a encontrar, básicamente es la aplicación de un protocolo 802.1k o B o LR, ¿no? O la suma de todo para que nosotros podamos ir moviéndonos tranquilamente en nuestro dispositivo. Bueno, todas estas soluciones sí son requeridas con el controlador, ¿no? Entonces, justamente por eso es que a veces se aconseja tener el OC200, pero sepan que siempre va a tener que estar disponible, siempre tiene que estar operativo el controlador. Bueno, un poquito como habíamos visto en las soluciones de Mesh, que es lo que me permite es conectividad en forma inalámbrica de equipos remotos a hasta 200 metros de distancia, se recomienda siempre que haya un pequeño margen de error, ¿no? Entonces, digamos como recomendaciones no extenderlos de 180, pero en realidad 200 metros sería el límite. Tienen reconstrucción automática de caminos, realmente son soluciones bastante fuertes, ¿no? Inclusive la implementación de equipamientos con power line pasivos nos permite excedernos de estos 100 metros de distancia hasta 160, que son prácticamente esos límites que tenemos entre uno y el otro para mantener la cobertura inalámbrica y poder generar la conectividad Mesh. Este tipo de soluciones están pensadas para donde tenemos que tener una gran cobertura de ambiente, pero no tenemos gran densidad de usuarios, ¿no? Básicamente, uno de los primeros puntos donde se inició es acá, es en el tema de cubrir playas de estos hoteles cinco estrellas, solo inclusive, y demás, donde la gente quiere estar en la playa y quiere igual seguir trabajando con Instagram y Facebook y Snapchat y Twitter y todo lo que se te ocurra, ¿no? ahora el nuevo TikTok, entonces están en la playa y están haciendo videos. Bueno, ese es el motivo, los primeros requerimientos que tuvimos. Habíamos hablado que muchas de las características que ofrecen los equipos están basándose en lo que es la tecnología de 5 gigas, ¿no? Son características particulares que se inventaron recién en el momento donde se empieza a trabajar sobre bandas de 5 gigas. tecnología C es una de las cosas que nos empieza a ofrecer nuevas ventajas. No solamente más ancho de banda, no solamente más velocidad, que son las cosas que siempre se le pide a cualquier cambio tecnológico, sino que adicionalmente empezaron a encontrar grandes funcionalidades. Bueno, un mimo, como para que a ver ustedes entiendan un poquito cuál es el significado, es multi-user, multi-input, multi-output. Bueno, antes de que existe la tecnología 802.11ac, ¿no? O la tecnología doble banda, como la podemos conocer y demás, antes que estén movimos, todos los equipos eran de un único camino. Si yo estaba hablando con mi router, ese router estaba escuchándome y después me iba a hablar, yo lo iba a escuchar y todos los demás estaban esperando. era una comunicación unidireccional, uno a uno, del estilo walkie-talkie, más o menos, ¿no? Con el tiempo y con esta implementación de canales más grande y demás, se pudo hacer una comunicación multi-inimo, por eso van a encontrar un montón de equipos que dice un mismo 2x2, 3x3, 4x4, bueno, así es como va trabajando la tecnología, inclusive como va avanzando, porque hoy, por ejemplo, van a encontrar equipos que son mismo 2x2 y después ese mismo equipo con alguna mejora de hardware y de tecnología y demás, lo pasan a hacer en mismo 3x3 o 4x4 o 3x4, entonces empiezan a generar mayores funcionalidades. Seamless Roaming, Seamless Roaming es uno de los puntos que vamos a tocar casi en detalle el día de hoy, ¿qué significa Seamless Roaming o el Roaming Continuo? Es la posibilidad de que nuestros dispositivos se migren desde un punto de acceso o un access point al otro sin que haya un corte. Entonces, esto, claro, suena totalmente natural, ¿no? Uno dice, pero si esto lo hace todos los equipos y todo, bueno, saben que no es tan así, ¿no? Si ustedes conocen un poquito más o menos de la tecnología o recuerdan algunos otros momentos, se van a dar cuenta que en redes clásicas o gareñas o estándar donde tenemos un router o otro router, un access point, un extender y demás, y que maneja la conectividad con el access point siempre es el dispositivo final. Ven como en este caso una tablet, un celular, una computadora. Cuando yo digo que la conexión la maneja el dispositivo final, quiero decir que si yo tengo un celular y me conecté como, a ver, imaginemos en este dibujo donde está pasando el access point que está con la señal verde, sería el 1, el celeste con el, sería el 2 y el azul el 3. Si yo estoy conectado al access point con el señal verde, ¿no? Y me voy moviendo, mientras yo no pierda absolutamente toda la conectividad con la señal verde, mi dispositivo no me va a indicar que se puede conectar en otro. Usted me dice, no, mentira, no, esa es la realidad en una solución que no tiene una gestión centralizada, que no tiene algunas funcionalidades especiales como para poder hacer esto. Entonces, ¿qué termina pasando? Termina pasando de que mi dispositivo se conectó en la señal verde, voy caminando, voy caminando, deja de tener tráfico primero, sigo teniendo señal, como tengo señal, aunque tenga una rayita o menos inclusive, no se desconecta, dejo de tener tráfico, entonces empieza a decir, bueno, que no hay mucho tráfico, pum, y se me desconecta, me dice que hay nuevas redes. Hasta que no se desconecta la red, no empieza a buscar nuevas redes. Entonces, uno, ¿qué es lo que hacía en aquel momento? Se desconectaba de uno y se conectaba en el otro que tenía más señal. Buenísimo. ¿Eso qué significa? Primero, un trabajo manual. Segundo, que hay un corte de comunicación. Y si, por ejemplo, estaba haciendo una descarga, subiendo algún archivo o algo parecido, se cortaba. Entonces, esto, siempre digo, ¿no? Por ahí en una casa no se nota ese valor agregado, pero cuando empezamos a trabajar en oficinas, en empresas, en lugares completos, sí, se venían siendo muy importantes. Entonces, ¿qué empezó a pasar con esto? Bueno, que era, se requería algún tipo de funcionalidad adicional para que este tipo de cosas trabajen. Ahí empiezan a trabajar, primero y principal, que yo tengo que tener un lugar donde el equipo verde y el equipo celeste trabajen en conjunto, que los dos me den señal. Eso se llama una superposición de señales. Por eso es que estamos hablando que este tipo de soluciones avanzadas o lo que vamos a ver hoy aplica soluciones un poquito más grandes. Siempre donde tengo varios access points, porque si no, estas funcionales no aplican. Bueno, ¿qué es lo que pasa acá? La inteligencia se eleva hacia el controlador y dice, listo, yo tengo un usuario en la señal verde, pero ese usuario cada vez está teniendo menos intensidad de señal. Ellos no saben que se está moviendo, pero evidentemente al estar alejándose de mi dispositivo, la señal está bajando. Entonces se empieza a decir, ok, en el access point verde tiene, por ejemplo, 50 dB de señal, y en el access point celeste está teniendo, por ejemplo, 60, o sea, está más lejos del celeste que del verde. Pero, ¿qué pasa? Si la tendencia es que se va achicando, en algún momento el access point celeste va a tener más que el verde. Entonces, por ejemplo, tengo menos 60 dB en el verde y tengo menos 40 en el celeste. ¿Qué pasa ahí? Bueno, perfecto, automáticamente entre los dispositivos se hablan, ¿y qué dice el access point verde? Como en realidad el manejo de la señal siempre lo va a tener el dispositivo, el celular, por ejemplo, en este caso, le dice, lo desconecto. Como tiene menos, yo tengo menos señal hacia ese usuario que tenés vos, yo lo desconecto. Como vamos a tener una señal automática única entre todos, todos vamos a manejar las mismas claves, las mismas tablas de macadres y demás, yo lo desconecto y automáticamente lo tomas vos. ¿No? Así, de esa manera, el usuario se iba moviendo y automáticamente tomó la señal del access point que tenía mejor señal para él. Bueno, así es como funciona un poquito a nivel gráfico la tecnología. Nosotros sabemos que esos lugares de superposición que tenemos en las señales, siempre que hay superposiciones hay ruidos, ¿no? El ruido, la comunicación entre los dispositivos que no es la ideal, es ruido. Entonces, ¿qué tenemos que tratar de hacer? Es trabajar sobre los mejores canales que podemos disponer en cada una de las soluciones. Yo les dejo acá como para que tengan una pequeña guía, ¿no? Esto, igual saben que nosotros siempre subimos todos los videos, salvo algún otro de la televisión, subimos al canal de YouTube para que ustedes puedan ir chequeando, pero los grandes problemas están en realidad sobre lo que es banda de 2.4. Siempre sabemos que estamos trabajando sobre los canales 1, 6 y 11, son los recomendables para que la señal no se solape y armar más o menos esta florcita como quien dice, ¿no? Es como nosotros podemos asegurarnos de que no va a haber solapación del mismo canal en un esquema al chacén. En las bandas de 5 gigas es mucho más fácil y cuando venimos en la tecnología en AX ni te cuento lo fácil que es, pero bueno, esto va a ser la evolución, nosotros tenemos que saber que tenemos que tener una pequeña franja de la pasión de señal que no sea más del 20%, ¿no? Como para darle una optimización. Bueno, dentro de lo que es la parte de roaming empezamos a aplicar lo que es un protocolo, en el caso de TP-Link utiliza los tres protocolos, 802.11k, el B y el R. La suma de los tres hace que esta transición entre un lugar y el otro, ¿no? sea mucho más suave, prolija, y no se vean cortes. ¿Por qué nosotros hablamos claramente, por ejemplo, si estamos subiendo una imagen a internet o hacemos un video en vivo o algo, un par de segundos, que es un montón, por ahí ustedes ni se dan cuenta, hay algún que otro dropeo de paquete como trabaja normalmente internet y listo. Pero, por ejemplo, imagínense si están en una fábrica con un servidor SQL, están haciendo una transacción o algo por el estilo, ese corte implica de que toda la operación se cortó. Nosotros nos pasó, por ejemplo, algunos que otros ejemplos como en algunas clínicas donde están trabajando con lo que es la parte de imagen digital, tomografías y todo eso, que son los hijos muy muy grandes. Si en algún momento se corta, tienen que empezar desde nuevo. Todo eso generaba muchos trastornos para los médicos. Bueno, este tipo de soluciones empezaron a traer una gran mejora. La aplicación, a ver, obviamente que el dispositivo final también tiene que soportarlos, ¿no? Si yo tengo todas estas soluciones y no tengo la posibilidad de que tenga un celular o una computadora como la gente que soporte estas cosas, no va a andar. Pero, hemos podido realmente desbancar varias otras soluciones comparables con nosotros para implementación de Tepelin justamente por este tipo de mejoras. Básicamente lo que hace el 802.11k es disminuir el tiempo para escanear la red Wi-Fi de nuestros clientes, entonces sabemos rápidamente dónde tenemos mejor o peor señal. El B lo que nos hace es encontrar rápidamente cuál es el mejor access point que tenemos disponible, o sea, hace la evaluación entre la merma de potencia o no que va a tener entre un equipo y el otro para poder elegir el mejor más recomendable y el protocolo R lo que me hace es mantiene nuestras claves de autenticación y lo hace todo mucho más rápido. El tema de pedir autorización, pasar mis claves, pasar las claves, estamos hablando de las contraseñas y demás, y validarme, lo agiliza muchísimo por tener muchísimo centralizado. Entonces, esto se hace casi transparente. Algunas cosas que tenemos que tener en cuenta, sí, para tomar en cuenta la cobertura, igual, estas cosas las vamos a ver mucho más en detalle la semana que viene, que hablamos sobre lo que es la parte de conceptos de diseño, pero sepamos cuando nosotros tenemos un access point y lo tenemos que atravesar por diferentes obstáculos, tienen mermas de señal. Entonces, a medida que vayamos mermando la señal, no es bueno agarrar y seguir manteniéndonos la conectividad en el mismo dispositivo. Pero esto es como para que ustedes tengan una idea muy grosera, ¿no? De cómo va a ir evolucionando o perdiendo la señal a medida que nos vamos moviendo en un ambiente único, ¿no? Ya les digo, la semana que viene vamos a trabajar más con estos detalles y hablar de algunas que otras características funcionales que tenemos que tomar en cuenta. Así como les dije y empezamos a trabajar con lo que es la parte de roaming continuo y demás, hay otra funcionalidad es todas estas, todas aplican a equipos que son doble banda. Por ejemplo, Multimismo, que ya estuvimos hablando, ¿no? Lo que es la parte de balanceo de cargas, balanceo de cargas me va a permitir rápidamente no saturar un access point cuando otro está disponible, Alert Time Fireness, establecer un tiempo único para cada uno de los dispositivos que están hablando, Pan Steering, agarrar y que el equipo que tenga la disponibilidad de trabajar en 5 GB automáticamente promoverlo y no estar ocupando peores anchos de banda, o B-Informing que nos va a permitir tener diferentes haces de luz o de señal Wi-Fi hacia los dispositivos en vez de dar una señal totalmente uniforme. Bueno, todas estas funcionalidades que nosotros estamos viendo así por arriba y ahora la vamos a profundizar un poco más, son las que van a ayudar a optimizar nuestra red de acuerdo a las características. No significa que siempre tenemos que aplicar todas, no significa que aplicarlas se hace mejor o peor. Lo bueno es que o lo ideal sería que ustedes sepan qué es lo que hace cada una para ver cuándo aplicarla y cuándo no aplicarla. Por ejemplo, en el caso de el Time Fireness, ¿qué es lo que me produce? Cuando yo tengo un dispositivo ustedes van a ver acá que hay diferentes no sé si se llega a ver bien pero por ejemplo el verde y el violeta son equipos que están en una tecnología N ¿no? Y los equipos que están en el azul y rojo son de tecnología G. Para algunos que ya no se acuerdan G llegaba hasta 54 megas en realidad son 5 megas ¿no? Porque esto estaba hablando en bits entonces tenemos que dividirlo por 8 y toda la historia pero tenía una comunicación a nivel inalámbrico de unos 5 megas N estamos llegando hasta unos 30 megas ¿no? Así que ese sería un poquito el el concepto que estaban usando para mandar el mismo tipo de archivo ¿no? Para poder comunicarse de la misma manera el mismo tiempo o sea el mismo archivo a diferentes lugares los equipos que son más lentos obviamente van a tardar más y los equipos que son más rápidos van a tardar menos entonces ¿qué es una posibilidad que yo puedo hacer para en este caso lo que estoy haciendo es perjudicar a los equipos más viejos ¿no? Pero voy a poder manejar darles prioridad a los equipos que son más nuevos fíjense que esa torta lo que hace es habla del tiempo en el aire que están ocupando los equipos si yo no habilito este protocolo cada uno va a ocupar el tiempo que necesite hasta que termine de mandar el archivo completo en cambio si yo lo habilito le voy a dar el mismo tiempo a todos los dispositivos de esa manera los equipos más veloces van a poder trabajar mucho más rápido y van a tener mayor tiempo libre y el equipo que es más lento va a tener que esperar aún más para poder mandar el archivo completo ¿no? Entonces por eso les digo no es que es mejor ni peor pero ustedes tienen que entender que lo lógico sería ¿no? agarrar y trabajar sobre la tecnología fuerte ¿no? y disculpenme estoy cortando un teléfono me están llamando y si no no les puedo prestar atención y manejarlos al mismo tiempo ¿no? Bueno después vamos a hablar de band steering o selección de frecuencia particularmente esto que lo que me permite es si yo tengo como ven en el dibujito un montón de en este caso teléfonos se está graficando en la banda de 2.4 y tengo muy poquitos en la banda de 5 porque se conectaron yo voy a unificar voy a unificar mi SSID y los los equipos mi controlador va a poder identificar cuáles equipos disponen de esperen que tenemos una persona que levantó la mano vamos a aprovechar y hablar con él así se saca la duda si tiene en este momento si no después la vamos a hablar todos al final bueno ya bajó la mano se arrepintió bueno entonces van a agarrar y van a pasar todos los equipos que tengan disponibilidad de doble banda nos van a pasar automáticamente la banda de 5 gigas ¿por qué? porque básicamente nosotros entendemos que sobre la banda de 5 gigas tenemos un canal mucho más amplio mayor mayor amplio banda y mayor disponibilidad de soportar más cantidad de dispositivos que en la banda de 2.4 que ya está saturada se podría decir ¿no? o explotada al máximo esto es lo que básicamente me permite hacer bansteading vamos a adelantarnos después estamos hablando de lo que es balanceo de cargas a ver balanceo de cargas si yo acuérdense que siempre estamos hablando de soluciones donde tenemos más de un access point instalado pero por ejemplo yo estoy en un recinto donde imagínense una no sé una sala de conferencia o lo que fuera y por casualidad tenemos no sé 30 personas pero 20 se conectaron en el access point del medio y tengo 5 en uno y 5 en el otro ¿no? entonces eso lo que está significando es que tengo un access point sobrecargado y si lo tengo sobrecargado no es que se va a romper ni nada pero todos los usuarios van a tener menos ancho de banda que si estuviéramos en una solución mucho más homogénea entonces lo que me hace este tipo de soluciones el balanceo de carga es permitir identificar que tengo otros access points entonces le indico cuáles son los límites de cantidad de usuarios que voy a querer tener entonces automáticamente lo voy tirando hacia otros access points para que la solución sea un poco más homogénea entonces yo digo listo yo ya tengo 10 usuarios pum agarro y te lo mando a vos tengo 10 10 y 10 y automáticamente balanceo toda mi solución ¿no? y claramente para este tipo de soluciones es donde requerimos ese lugar de solapamiento ¿no? para todos los equipos así que bueno bueno ¿cómo cómo encontrarlas o cómo identificarlas rápidamente? cuando nosotros creamos el SSID ahí encontramos por ejemplo algunas de las funciones algunas de las funcionalidades acá en esta de abajo de todo estamos viendo cómo limitar el ancho de banda ¿no? o cómo especificar un SSID pero acá es donde en la solapa de arriba a la derecha donde vamos a encontrar lo que es la solapa de configuraciones avanzadas tenemos cómo habilitar el fast roaming el 802.11k y el 802.11r ¿no? para la comunicación rápida de cada uno de los equipos la el el Airtime Fireness lo ven acá abajo esas son las diferencias que vamos a empezar a contar inclusive cuando empezamos a trabajar sobre el punto de lo que es balanceo de carga nosotros vamos a poder empezar a trabajar contra la la perdón la la el bueno cuál es la atenuación que voy a tener o voy a poder soportar ante la conectividad de cada uno de los dispositivos ¿no? entonces habitualmente cuando ustedes los habilitan van a encontrar unos valores por default en general se dice que mantengan esos valores por default pero van a encontrar un pequeño rango para trabajarlos y de acuerdo a las características de acuerdo a como ustedes empiezan a ver que se comporta su red podemos ir trabajándolos para más o para menos ¿no? en general desde el momento que se habilitan pasan a tener unos valores de estudio de mercado como optimizados ¿no? o como optimizados o como lo más recomendados pero bueno lo podemos ir modificando como van viendo por ejemplo cuando yo quiero manejar la diferencia del umbral entre los equipos que están en la banda de 2.4 o en la banda de 5 gigas ¿cuál es la cantidad de errores o reintentos que le quiero dejar mantener a estos equipos ¿no? entonces yo le voy a decir que a medida que tengo más de 30 usuarios automáticamente me vaya a mandar y que tenga una diferencia de no más de 8 entre un dispositivo y el otro todo ese tipo de cosas son las que vamos a ir trabajando a medida que ya vamos a ir teniendo bueno también podemos trabajar sobre diferentes reglas de control de acceso son limitadas son pequeñas pero nosotros podemos agarrar y establecer que algunos miembros que se conectan generalmente lo hacemos por macadres tengan algún tipo de bloqueo hacia redes o subredes excluidas ¿no? son pequeñas cositas que se pueden llegar a hacer habitualmente se hacen mucho más desde una línea de router de gateway pero desde por sí la solución de conectividad ya les limitaría directamente el acceso así que bueno esas son las cosas que más o menos se van a dejar bueno terminamos un poquito hoy con hoy con el paneo de lo que teníamos planteado de estas configuraciones avanzadas o que son las cosas que queríamos que ustedes vean les pasamos todavía el 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 cronograma de entrenamientos que tenemos para lo que queda del mes ¿no? hoy estamos en 19 de mayo estamos viendo las configuraciones avanzadas tenemos un poco de access list para el jueves con switches de la línea Jetstream mañana estaríamos viendo un poquito lo que es la parte de configuración de decos sistemas mesh para hogares y así sucesivamente bueno hoy por hoy terminamos ahora vamos a vamos a abrir la 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 la